Tiempo de casa Y nada más Entonces Caritas Lidácona para la primera peli Lamentablemente dos Aprecio mucho a los actores Pero la película Cuac, cuac Sí, seguimos con la siguiente película Que ya reapunta un poquito más Los elegidos Esta película que habla de extraterrestres Ya estamos bastante acostumbrados a ello En este caso Los extraterrestres no son malos No son buenos para nada Así que a estar atentos Porque van a ocupar esta casa Esta familia con algunos pequeños problemas Justamente ahí se los productores de actividad paranormal Y la noche del demonio Sí, sí, una película que Por suerte no muestra Lo que no hay que mostrar O sea, te vas a imaginar por los sonidos Por los movimientos Pero no muestra nada Que quede desastroso Así que una película Que está muy bien Así que si la querían ver Bueno, algo de terror ¿Se lleva cuántas caritas? Yo le pongo tres Ah bueno, ya vamos subiendo Le pongo tres Aparte, bueno, esa cena de los pájaros Es increíble Me hace acordar muchísimo A Alfred Hitchcock Un grande del suspenso En este caso, bien Tres caritas Poneme tres, Ale No, Ale no te va a poner nada Tres caritas Ale, más que le pida No te va a poner nada Ale no se encarga de las caritas Solo tenés que saber Bueno, pero es que la puntuación me gusta Es que esas caritas las gustan Es obvio, obvio Claro Seguimos con la tercera película Y la mejor de la semana quizás Sea esta Kick-Ass 2 La segunda parte de esta película Basada en un cómic Obviamente En este caso tiene a Jim Carrey Como uno de los villanos Esta parte, bueno Todo el mundo recordará Con Se dice Con Big Daddy Haciendo esta misma escena Donde le disparaba Bueno, en este caso Se repite Pero con Kick-Ass Realmente Kick-Ass Es una película que yo le iría a ver Mucha acción Mucho entretenimiento Así que a disfrutar de una película Que tiene todos los ingredientes Que tiene que tener Y aparte Humor Bien, me gusta ¿Te gusta? Yo le pongo cuatro Le ponemos cuatro caritas De hoy a conas Bueno, muy bien Es la que casi roza La perfección para el Oía Sí, y aparte Van a traer algunos personajes Que ya estuvieron en la otra Y además Esta venganza Por la muerte del padre Que era bastante villanita Así que A disfrutar de una película Que tiene todos los ingredientes ¿Te parece Hacemos unos sorteitos rapiditos Para los hoids? Sí, ¿querés? Un chiquitito que sea Un algo para que se llenara esta peli Uno solito Yo te invitaría más que todo A ver, la va a la banda Pero bueno Ella hace lo que quiere Eso sí Uno solito Ahí lo tenemos Sí, sí, sí Zulema de Florida Está contenta porque Ganó Gracias a que la colo Hace lo que los productores No quieren que haga Te acabas de llevar Dos entradas Para los cines Hoy Vas a poder elegir Entre todas estas pelis Que Claudio Te estuvo anunciando